Este es el fin de TikTok como lo conocemos. Desde hace ya varias semanas en Estados Unidos se estaba analizando la posibilidad de banear TikTok y el día de ayer, el mes de julio, haciendo un último esfuerzo para ser uno de los peores meses del 2020, nos llega con la noticia de que TikTok será prohibido en la tierra de las barras y las estrellas. Como lo escuchaste, TikTok será prohibido en Estados Unidos y se tomará esta medida desde este sábado, así se lo aseguró Donald Trump a un periodista durante un vuelo, después de que las autoridades del país se mostraran preocupadas por la posibilidad de que esa plataforma sea utilizada por los servicios de inteligencia china. Así es, Estados Unidos culpa de espionaje a TikTok a pesar de que la aplicación niega algún tipo de acuerdo con el gobierno chino, incluso se había visto la posibilidad de que Microsoft adquiriera la aplicación, la cual está valuada en miles de millones de dólares. ¿Es en serio? ¿Acusan a TikTok de espionaje? Esto suena un poco absurdo cuando otras aplicaciones como Facebook, Twitter y otras redes sociales de ese país te piden hasta el nombre de tu perro para tenerlo en su base de datos. Anteriormente ya te habíamos comentado en este canal que esta es una estrategia del país del norte para acaparar todo el mercado de las redes sociales. Siempre que una aplicación extranjera crece de forma exponencial, la culpan de espionaje. Los ejemplos más recientes son FaceApp, Zoom, TikTok. Incluso por estas mismas razones está prohibido Huawei en ese país. Con esta medida es el segundo país en donde es prohibida esta aplicación. El primer país en hacerlo fue la India y ahora Estados Unidos, lo cual es un gran golpe para la app ya que estos dos países representaban un gran mercado para TikTok. Por el momento solo estos dos países han tomado esta medida. En tanto a los tiktokers de otros países no tienen nada de qué preocuparse. Recordemos que India y Estados Unidos lo hacen por sus propios intereses, ya que tienen problemas políticos y comerciales entre ellos. Así que no creo que TikTok sea prohibido en otro país, al menos por el momento. Y si así llegara a pasar les recomiendo que descarguen una VPN para cambiar su ubicación y así poder utilizar TikTok desde donde te encuentres. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema, llevo el iPhone sin funda, no te digo más. Por último, lo único que tengo que decir es Charlie D'Amelio, no te extrañaremos. Suscríbete, suscríbete, suscríbete a mi canal. Suscríbete, suscríbete, tú sabes que soy anormal. Suscríbete, suscríbete, que todo lo hago viral. Suscríbete, suscríbete, imparto entonces entrar. Suscríbete, suscríbete, suscríbete a mi canal Suscríbete, suscríbete, tú sabes que soy anormal Suscríbete, suscríbete, que todo lo hago viral Suscríbete, suscríbete, y parto entonces en paz